Y mire, consejeros del Poder Legislativo discutieron en la sesión de Consejo General del INE. Esto fue la solicitud del PAN, PRD y PRI para que el Instituto comparta con los partidos políticos un atlas de riesgos. En la discusión se señaló que el tema de las agresiones contra aspirantes podría utilizarse políticamente. Para ir en una ruta en la que van tapando la debacle que les espera. Ahora, ¿qué han dicho varios de los que están del lado de esa coalición, de la coalición de derecha? Que quieren ir trazando una ruta para una impugnación por el tema de la seguridad o inseguridad. Al instituto le corresponde que la jornada electoral se lleve en paz y ocurra en paz. Para ello no van a convertirse en los policías de la situación, pero tienen que hacer los convenios correspondientes y señalar los lugares en donde hay riesgo para beneficio de la propia ciudadanía, para beneficio de los propios electores. Señalar que un partido o una coalición son beneficiarios del crimen, me parece que es algo muy delicado, algo muy delicado y que si se tienen pruebas, ojalá, ojalá que presentaran las denuncias correspondientes, porque esto no tiene por qué ser. Gracias.